Bajo estricto monitoreo permanece en algunos puntos de nuestro país tras las condiciones intensas de lluvias. En la provincia de Heredia hay dos albergues ubicados en el Polideportivo de Santo Domingo y en la Escuela La Suiza, con 53 y 50 personas respectivamente. Durante este miércoles un grupo de analistas se desplazaron hasta las zonas afectadas para valorar los daños. Sigifredo Pérez de la Comisión Nacional de Emergencias amplió para extra noticias. Se han hecho evaluaciones en alrededor de 95 viviendas, de las cuales tenemos 8 con daños totales o destruidas, cerca de 25 o 30 viviendas con daños entre maderados a graves. Tenemos algunas rutas o alguna infraestructura vial afectada. Entre Paraíso de Cartago y Tucurrique hay alguna afectación a nivel de rutas. rutas internas o cantonales del cantón de San Pablo de Heredia y de San Rafael de Heredia. Otros lugares que se mantienen bajo la lupa son Guatuso de Desamparados, La Ceiba de Buenos Aires y Cachí en Cartago. Hemos además establecido los contactos con el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el Ministerio de la Vivienda, para tratar de dar la asistencia a las personas que sufrieron afectaciones totales. Y hemos trabajado un poco en el tema de la evaluación técnica con personal de las municipalidades, con personal técnico de las instituciones, tratando de abordar la mayor cantidad de puntos posibles de evaluación. Autoridades de la Comisión realizan trabajos de abastecimiento en albergues, para poder contrarrestar las posibles consecuencias de las precipitaciones para los próximos días.